De inmediato también se pronunció el defensor del pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, quien de inmediato hizo un llamado también a los grupos al margen de la ley para que se respete los procesos de paz que se están realizando y que den esa voluntad de paz, que demuestren que sí quieren la paz en todo el territorio colombiano. Carlos Camargo, defensor del pueblo nacional. Destacamos que una misión humanitaria liderada por nuestro equipo de la Defensoría del Pueblo Regional Arauca junto con la Iglesia Católica permitió este lunes 28 de agosto la liberación del soldado Osvaldo Ríos Vinasco, de 21 años, quien estaba en poder del Ejército de Liberación Nacional ELN desde el pasado 20 de agosto. El llamado sigue siendo a todos los grupos armados ilegales a dar muestras de buena voluntad que permitan alcanzar la paz y, de manera particular, aquellos grupos armados que se encuentran en proceso de negociación con el Gobierno Nacional. Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos disponiendo de toda nuestra capacidad institucional y de nuestros canales humanitarios para permitir la liberación de todas las personas que se encuentran en poder de los grupos armados ilegales en el país. Ahí estaba Carlos Camargo, defensor del pueblo a nivel nacional, pues dándonos a conocer esta importante noticia por la cual fue liberado este soldado en el departamento de Araucas.